Sí, gracias. Presidente, me pide el diputado Andrés que aclare en la lectura que efectivamente la nueva denominación es Estación Entre Ríos, Rodolfo Walsh, se conserva el nombre de la provincia de Entre Ríos en el nombre. Presidente, la verdad es que quisiera empezar por agradecer a todos los diputados y diputadas que nos encontramos hoy en este recinto para votar este proyecto de ley que tiene que ver con uno de los acuerdos básicos de la ciudad de Buenos Aires, que es la defensa de la democracia, de los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva sobre lo que sucedió en la Argentina en la década del 70. Le quiero agradecer al bloque oficialista que sé que tenemos muchas diferencias en muchísimos temas y también en nuestra mirada sobre el pasado y sobre la historia reciente, pero que han cumplido con los acuerdos de estar hoy aquí discutiendo esta ley y creo que esto habla de aquella umbral de valores y derechos que ha forjado la ciudad de Buenos Aires y que tenemos muchísimas diferencias en nuestra mirada sobre el presente, sobre el futuro, sobre lo que sucedió en la Argentina. Tenemos proyectos completamente divergentes en cuanto al modelo económico y político de la ciudad y del país, pero sin duda hemos avanzado en llegar a acuerdos básicos que tienen que ver con la constitución de la ciudad de Buenos Aires y con la manera en que la memoria, la verdad y la justicia se buscan en esta ciudad. Seguramente se ha dicho tanto, todo o casi todo sobre la figura de Rodolfo Walsh. Yo quiero recordar que cuando entré a la Facultad de Periodismo en el año 83, en la Facultad de Periodismo de La Plata, Rodolfo Walsh era para nosotros el modelo de periodismo a estudiar, el modelo de periodismo a seguir y también el modelo de militante político a seguir. Por aquellos años fundamos la agrupación Rodolfo Walsh en aquella facultad, en aquella universidad que todavía hoy sigue siendo la que conduce el Centro de Estudiantes a pesar de los baileños de la vida política argentina de estos últimos 30 años. Rodolfo Walsh fue además y sobre todo el militante político que todos conocemos, pero es sin duda uno de los grandes, de los más grandes escritores que ha dado la Argentina, que ha dado la literatura argentina y en su doble rol de escritor, de periodista, de militante comprometido, nos ha dejado a todos una cantidad de legados. Yo creo que en este momento tan particular de la Argentina en el cual podemos estar hablando de Walsh y de nombrar una estación de subterro Rodolfo Walsh cuando sus asesinos fueron juzgados y están cumpliendo cadena perpetua, nos habla de un momento diferente, de un momento en que nuestra mirada sigue teniendo la melancolía por los que ya no están, pero al mismo tiempo está cerrando algunas heridas a partir de la persecución de la justicia y de que llegue la justicia para algunas familias. Cuando se realizó el juicio por la causa Rodolfo Walsh y la ESMA, entre otras cosas también fueron encontrados papeles que habían secuestrado sus secuestradores y que habían ido a la ESMA, entre ellos cuentos, obras literarias, cartas. La verdad es que la dictadura argentina no sólo quiso callar los cuerpos, no sólo quiso callar las almas, no sólo quiso callar las mentes, sino que también quiso callar el legado que iban a dejarnos. Y la lucha contra el olvido es una de nuestras principales batallas porque parte del plan exterminador era también que todo lo que estaba sucediendo no se supiera, era también que todo lo que estaba sucediendo fuera escondido y fuera olvidado. Rodolfo Walsh es también para nosotros, señor Presidente, el símbolo de la resistencia, de aquellos que no se callaron en el momento en el que todos se callaron. Y me parece que como sociedad esa es hoy la tarea que tenemos pendientes, que es la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la memoria, la comprensión de las razones profundas por las cuales sucedió lo que sucedió en este país, cuando una parte importantísima de la sociedad miraba para el costado, cuando una parte importantísima de la sociedad rompió con las reglas básicas de la solidaridad entre ciudadanos, que es entender que lo que le pasa al otro como ciudadano me puede estar pasando a mí. Esa parte de comprensión profunda de por qué como sociedad hicimos lo que hicimos o no hicimos o dejamos de hacer lo que dejamos de hacer, me parece que es la deuda que todavía hoy, que hoy porque se está haciendo justicia, que hoy porque hay memoria, podemos iniciar y debatir. Por eso Rodolfo Walsh simboliza a aquellos que hablaron cuando nadie hablaba, a los periodistas que se atrevieron a hablar cuando no hablaban, a los sacerdotes que se atrevieron a denunciar cuando la iglesia se cerraba, a los medios de comunicación que cuando muchos se callaban otros periodistas tomaban la decisión de hablar, a los artistas que fundaron un teatro abierto en el medio del mayor de los silencios de la dictadura cuando ponían bombas en otros teatros. Rodolfo Walsh es el símbolo de todos los que abrieron las ventanas en aquel momento para quitar algo de luz a este país. Es el símbolo de los que la sociedad civil, con los vicios y virtudes de cualquier sociedad, pudieron tenderle la mano al delgado, a veces con gestos heroicos, a veces con gestos pequeños. Miren, señor presidente, yo creo que toda sociedad es heredera de los vicios y de las virtudes de sus mayores. Nosotros somos herederos de este país en el cual nació Rodolfo Walsh, en el cual llevó adelante su lucha y su oficio, en el cual nacieron las madres y las abuelas y también somos hijos de este país en el cual se asesinó a Rodolfo Walsh. De eso, de todo eso es de lo que tenemos que hacernos cargo como sociedad y de todo eso es de lo que tenemos que sacar las lecciones y... Perdón, diputada, ¿podemos hacer silencio, un poco de silencio? Para el presente y para el futuro. Yo recuerdo cómo fue para todos nosotros de importante leer en el 83 aquellos primeros cables que sabían que habían surgido durante la dictadura de la agencia angla que fundó Rodolfo Walsh con mi querido maestro Horacio Barbisky. Cómo fue para nosotros tan importante entender que desde el periodismo se podían haber resistido, se podían haber hecho cosas sin necesidad, sin necesidad como Rodolfo a dar la vida. Pero muchos otros tuvieron actitudes dignas que nos muestran que aún en la peor de las tragedias había una opción moral. Y hasta que no seamos capaces de entender como sociedad que todavía falta reformar la justicia, los medios de comunicación y los diferentes estamentos que hicieron posible que el genocidio fuera llevado adelante con complicidad o indiferencia de una parte importante de la sociedad, vamos a seguir estando en deuda. Parte de ese debate sin duda será saldado en las charlas que padres, hijos, transeúntes tengan en la estación Rodolfo Walsh cuando entre diferentes generaciones se pregunten quién era, qué hizo, por qué llevarse el nombre a esa estación. Y los padres y las madres y los mayores podamos contarle a nuestros hijos que allí fue asesinado un periodista, un escritor, un militante que dio su vida. No sé si por esta patria, pero que dio su vida sin duda para que muchos puedan estar hoy siguiendo esa luz y siguiendo luchando por la verdad y por la justicia. Señor Presidente, hoy que hay esta garabía tan sincera con muchos sectores de la sociedad y que han vuelto a reconocerse orgullosos de ser argentinos por tal o cual cosa, yo comparto sinceramente la alegría de todos. Quiero decirle que yo me siento profundamente orgullosa de ser parte de la Argentina de Rodolfo Walsh, de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de las abuelas y madres del Plaza de Mayo, de los que resistieron y los que resisten, y de los que lucharon y luchan para que este país sea cada vez más justo y haya un lugar para todos y todas. Gracias Presidente. Gracias Diputado. Gracias.